Bueno, muchas gracias. Aprovecho el momento para decir un feliz fin de año y que comencemos el año en paz y en compañerismo. Y de parte del club, fue un año bueno, que colmamos las expectativas, así que tenemos que estar orgullosos del año que tuvimos, en la parte institucional y en la parte deportiva. Y bueno, esperemos que seguir así, continuar prolijo y andar en el camino correcto. Sí, el fútbol infantil tiene un grupo de padres que está trabajando bárbaro y con mucha concurrencia. En inferiores lo tenemos ordenado, el club, ya te vuelvo a repetir, lo tenemos acomodado, la colonia pleno, la pileta pleno. Bueno, qué más se puede pedir para un hincha de defensores tener el club como lo tenemos. Y en la parte deportiva, se gana y se pierde, siempre digo lo mismo, el que gane es uno solo, faltó un poquito para coronar el año excelente. Creemos que un subcampeonato, bueno, es triste decirlo un subcampeonato, pero a ver dónde llegamos. Entre 35 equipos hay que llegar. Defensores jugó 75 partidos en el año, así que tenemos que estar orgullosos del plantel que tuvimos este año. Sí, muchos jugadores que ya habían tomado, la verdad, que no le puedo mencionar, que habían tomado el año ya como terminado para el 20 de diciembre, habían sacado viajes para irse de vacaciones y no le pudimos decir que no, no es culpa de ellos ni de la Unión Regional, porque fue un año que se atrasó mucho por las inundaciones, lluvias y... Los parates de la AFA, por los duelos de los árbitros... Acuérdense, sí, por eso, el campeonato estaba, el campeonato de la Unión Regional estaba estipulado que terminaba el 15 de noviembre, más o menos. Así que se fueron dando esas cosas, afrontamos con lo que teníamos y con el orgullo de ir para adelante todo el año, pero nos faltó un poquito, ¿qué va a ser? Ojalá, ojalá que sea al menos igual y le quiero decir a toda la gente que colabora que nos siga acompañando, porque son muchos y si no nos acompañan los dirigentes que estamos arriba no podemos seguir. Así que le agradezco enormemente a la gente que colabora con el club, que son incansables. ¡Gracias!